Desde que tú y yo termino más a verte no volví Cuando te tomé de la mano y te dije sorry Slowly, slowly, la nube ya está viniendo Recuerdo todas esas maletones que hicimos en mi cuarto Si hubiera tantas opciones elegimos Besarnos, quebrían los capítulos No vimos ni el titular Tienes tu inspegnto Si estás ahí sin saber que ya no Me compré una TV y solo sirvió de verlo Vimos cero movies pero hicimos muchos pueblos Quiero una secuela de todos los polvos No comimos tanto, siempre sobraba los popcorn Besé puro venga y montaste el noble corcel Te puse tu almas que Anabel Parecía buster repitiendo ello mío amén No juego a tenis ni gol pero voy a su pensar ¿Qué te pasa a buscar? Y vamonos a trinquear de la orilla del mar No vienes de la España pero tú navarquial Si mi na' sos santo viste natural lo que terminó mal Me puse a recordar lo hice que tú igual Quieres volver a hablar Solo por una noche vamos a navegar Con las notas matas que lo paro de people Deslizas maletones que hicimos en mi cuarto Si hubiera tantas opciones elegimos Besarnos, corría los capítulos No vimos ni el titular Hasta en el freeze preguntó Si estás ahí sin saber que ya no I can't get over you girl Even now we're not together Y ahora solo veo un amor Tú eres así querido, con el bar apartido Construimos un Titanic pero igual se ha hundido Solo para un gatito, mi chica ya se ha ido Compré antes de caigarte y yo aún no me rendí Doy dale, tú sabes que los dos son muy cuales Juntando rompes corazones nunca piensales Discovery Channel llega si hacemos planes Porque la cama chingando somos dos animales Eso que no te bebo todavía no te paga Recorro tu terreno pa' mas si puse un canal Bebe solo mi cama y me da falta pa' tu cama Una buena movie necesita de acción, no costa de tamas Ay dale, tú sabes que los dos son muy cuales Juntando rompes corazones nunca piensales Discovery Channel llega si hacemos planes Porque la cama chingando somos dos animales Lovers tonight you will come to Let's go But the girls lay in my bed But I'm thinking about you Porque las capitulas No vimos ni el titulo Esta netflix pregunta If you're still here with no night anymore Tú me tienes tan solo Te pienso mientándolo De la nada llegaste y olvidarte no sé cómo Un hola y me descontrolo Dame un beso en los robos Tendré que ir a buscarte pa' perrearte Ya ni modo Ya ni modo, baby Ya ni modo El futuro de la música ya está aquí Jajaja Jejaja Gracias.